El semáforo para Olimpia, no solo porque perdió frente a Atlético Colegiales, sino porque la propuesta de Olimpia hoy realmente llamó la atención. Aparentemente falta una mayor entrega, un mayor despliegue. Gritaron mucho Curilla, Osvaldo Domínguez en vestuario, pero el equipo no despertó a Olimpia aletargado, sin reacción. No le estamos quitando mérito a Atlético Colegiales, que jugó su partido, que hizo un gran partido, pero Olimpia sencillamente produjo muy poco. Osvaldo Domínguez, de todas formas, nos confirmó nuestro productor jefe. Los partidos correspondientes a la octava fecha del torneo clausura, 12 de octubre, 1, Cerro Porteño, 0, San Lorenzo, 2, Cerro Corá, 1, Sol de América, 1, Guaraní, 2, Olimpia, 0, Atlético Colegiales, 1, Esportivo Luqueño, 0, Libertad, 3. La clasificación al término de la penúltima fecha, Cerro Porteño sigue en la punta con 16 unidades, comparten la segunda ubicación con 13, Libertad, 12 de octubre y San Lorenzo, Esportivo Luqueño, 12, Cerro Corá, 11, Sol de América y Atlético Colegiales con 9 unidades, Guaraní, Olimpia con 7. En la tabla de promedios, 12 de octubre con 85 puntos, San Lorenzo, 84, Sol de América, 83, Atlético Colegiales, 72, Cerro Corá con 67 descendido. Los principales goleadores del torneo clausura, Francisco Ferreira de Cerro Porteño tiene 5, con 4 comparten Gerardo Traverso de San Lorenzo, Eumelio Ramón Palacios de Cerro Corá y Enrique Saucedo del Atlético Colegiales. Los goleadores del torneo paraguayo están con 9, Sergio Fernández y Mauro Antonio Caballero de Libertad, con 8, Virgilio Ferreira de Cerro Porteño y Osvaldo Coener del Esportivo Luqueño. Y la próxima fecha arrancará el sábado 29 en Ciudad del Este, con el encuentro Cerro Porteño-Esportivo Luqueño desde las 20, 30 horas. El domingo se completará la fecha con todos los partidos restantes. Libertad San Lorenzo, Atlético Colegiales, 12 de octubre, Cerro Corá, Sol de América y en horario especial, 18 horas para la televisión, Guaraní con Olimpia. Presentó Coca-Cola cada vez. Así son 7, Julio César Cáceres, 8, Carlos Cecilio Estigarribia, 9, Richard Martín Baez, 10, Luis Alberto Monzón, 11, Orlando Maturana. Fútbol en vivo, en directo por CB6 y TVD. Voy hasta Hugo Miño, en la Ola Sol de América, 4 a 2, Carlos Torres, señoras, señores, autoriza, toca la pelota, Guaraní. Su majestad, el fútbol pone frente a frente a Guaraní, Olimpia en el marco de la última fecha del campeonato, clausura. Hay falta que marca Carlos Torres. Hay tiro libre que corresponde Olimpia. Aquí tiene Martín Cuevas el control de la pelota, buena devolución para él. Se va Martín Cuevas entregando para Pablo Jiménez. El capó, se metió al área, Jiménez tiró. Golazo. Gol. De Guaraní, Pablo Jiménez, jugada fantástica, ágil, veloz, dinámica, que parezca combinación, penetró al área. El cara sucia mostró su clase, su atrevimiento, definió como un grande, le pegó con la cara interna, acarició esa pelota, un millo a Tabarelli y Guaraní está arriba en el partido, Guaraní 1, Pablo Jiménez, Olimpia 0. Utilizando el sector más vulnerable que ha tenido la defensa de Olimpia hasta el momento, que es el izquierdo, por allí fue Martín Cuevas el que se reclinó para eludir a Silvio Suárez y pasarle la pelota a Pablo Jiménez, que ya había sido peligroso desde el arranque del partido y lo confirma con esta acción, en la cual lo deja desparramado en el piso a Walter Pretes y posteriormente resuelve con un tiro fuerte, rasante, para abatir a Tabarelli. La entrega sobre la presencia de Silvio Suárez, el pase sobre la presencia de Enciso, tocó Enciso, aquí Cáceres, ahora Monzón, Monzón tocó largo, le va a robar Jiménez el balón, ganó Jiménez, cargó para Guaraní, peligrosísimo, escapó Jiménez, notable, Cuevas para el segundo tiro. Gol. Gol. De Guaraní, Guaraní, el argentino Martín Cuevas, pero que extraordinaria jugada de Pablo Jiménez, fenomenal, notable el cara sucia, se quitó de encima a toda la defensa de Olimpia, le dio a Martín Cuevas, a siete, coloca Tabarelli Rosa, pero no llega, Guaraní vuelve a recurrir a la inventiva, al ingenio, a la habilidad de Pablo Jiménez, a la definición de Martín Cuevas, la dupla de atacantes de Guaraní está inclinando la balanza, primero Jiménez, después Cuevas, Guaraní, 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 dos, Olimpia cero. Un binomio que no va a olvidar fácilmente Olimpia, el que conforman Jiménez y Cuevas, esta vez el gran trabajo previo del autor del primer tanto de Guaraní, que le roba la pelota en ciso, que trabaja de gran manera el balón hasta cedérselo a Martín Cuevas, que parecía que quedaba rezagado con un pase que no llegaba a ser todo lo adelantado que necesitaba para quedar mano a mano con Tabarelli, pero toca la pelota con suavidad hacia la izquierda de la salida del arquero y eso es suficiente para darle el segundo gol al equipo aurinero. Pelotazo largo para Richard Baez, el que gana en el salto es Richard Benítez, pero apoyándose. Tiro libre que corresponde a la representación de Guaraní, escucho, de Guaraní, digo. Me imagino el lavado de cabezas y la arenga de Cubilla en ese tiempo. Tiro libre que corresponde a la representación de Olimpia, que está perdiendo el partido 2 a 0 frente a Guaraní. Coloca el balón Julio César en ciso. Maturana tomado por Jorge Núñez. Tiro libre que corresponde al cuadro franqueado. Aquí está el centro arriba contra el área, el golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Olimpia! ¡Descuenta Olimpia! Lo había buscado insistentemente en el juego aéreo y antes del cierre de la primera etapa, el centro pasado largo. Y Luis Alberto Monzón que entra, conecta, clava esa pelota. Sorprendido Hilario Navarro, cerca del poste, pica el balón. Gran definición, gran cabezazo de Monzón. Se movió el marcador. Arriba Guaraní, pero descontó Olimpia. Guaraní 2, Olimpia 1. No, le gana en el salto a Ángel Ortizo. Por lo menos en la posición llega Luis Monzón a la trayectoria de ese centro. Enviado desde la posición central del ataque de Cano. Cabecea de arriba para abajo. Eso sorprende a Navarro que junto a su palo ve como esa pelota se mete. Y determina el descuento de Olimpia en los últimos minutos del primer tiempo. Corre Martín Cuevas, pero no llega. A los 46 con 30 el gol de Monzón. Ahora van 48 minutos de la primera etapa. Escucho. Cómo festejó el Paco Esteche que está aceptado en las preferencias. Rubén Darío, justamente compañero Telmo Figueredo está mostrando ahora al público televidente. Se lo veía al Paco que está fuera del partido por una lesión. Va a concluir el primer tiempo. 2 a 1 gana Guaraní. Saliendo desde el fondo Walter Fretes. Mira la hora Carlos Torres. Se la retrofase para Julio César Enciso. Gira Enciso. Se junta con Isasi. Monzón anticipado. El que rechaza la pelota es Valentín Filipini. Es el final de un muy agradable primer tiempo. Guaraní le está ganando. Cerca de la pelota Carlos Cecilio, Stigar Rivia. Levantará Juan Carlos Franco. Tocó Franco, jugó para Enciso. La marca por allí. Jorge Núñez recupera Cigar Rivia. Toca la pelota.